En vivo estamos con Ramiro Sánchez, nuestro enviado especial que en domingo llegó hasta Guarina, en este lugar que fue elegido para la concentración de la selección boliviana que el próximo jueves enfrenta a Colombia. Adelante Ramiro. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes. Realmente qué tranquilidad que se respira aquí a orillas del lago Titicaca, 3.840 metros sobre el nivel del mar. Y este evento ha sido el que ha motivado que nuestra selección concentre justamente en este recinto que les ha permitido ya cumplir cinco entrenamientos. Lastimosamente, Pablo, la noticia negativa de esta jornada tiene que ver con cierto malestar que ha experimentado Marcelo Martins Moreno. Él ha llegado esta mañana prácticamente del avión a la cancha y se lo ha visto a la salida del bus algo golpeado, algo que no se veía venir porque hemos observado que tenía dificultades al caminar. Un jugador que se lo ha esperado con tanta expectativa ha tenido este malestar y quizás esto va a originar que se tenga una precaución especial en estas próximas horas. Él junto a Carlos Emilio Lampe ha sido de los últimos en incorporarse al trabajo de la selección boliviana de fútbol. Pero fue la noticia del día, la sorpresa, porque lo observamos descender del bus cuando había terminado el entrenamiento. No quiso del hogar y claramente en el semblante traía molestia, preocupación. No esperaba quizás tener alguna situación imprevista hoy en la práctica que lo ha puesto ya en una atención médica especial. Que esperemos sea un tema subsanable, algo leve, para poder rápidamente sumarse al trabajo a pleno de nuestra selección. Quien sí ha llegado en óptimas condiciones e ilusionado con ser titular este próximo jueves es Carlos Emilio Lampe que nos decía esto justamente en que bien había terminado la práctica de este domingo. Tranquilo, ya pensando en lo que va a ser el partido de Colombia. Están bien preparados, están bien entrenados, tenemos que confiar en nosotros y ganar el partido. Vamos a ir primero por Colombia que ahí tiene que ser 3 de 3. Ese es el sentir de Carlos Emilio Lampe. Quien no se discute va a ser titular este día jueves ante el equipo colombiano. En la defensa lo va a tener a Luis Aquín, que es otro inmovible en la estructura del profesor César Farías. Por nuevamente todos estar juntos, gracias a Dios sanos. Todos con la ilusión recargada de que podemos hacer grandes cosas, vivamente. Creo que de más está decirlo, igual no me voy a... lo voy a decir. Creo que la calidad de jugadores, tanto dentro como fuera de Emilio, como Marcelo, es muy importante. Sabemos lo que significan para nuestro país y va a ser muy importante para nosotros y para ellos igual, estar acá todos juntos. Y somos conscientes que tenemos encuentros muy complicados con jugadores de muy altísimo nivel. Y tanto Colombia como Uruguay y Argentina sabemos que tenemos que estar a la altura y estamos convencidos de que vamos a hacer un buen papel. No quedan dudas que Luis Aquín va a ser titular este jueves y su pareja ideal en la saga por minutos de juego es Adrián Jusino. Pero no se descarta que Jairo Quinteros esté a la expectativa porque es una fecha triple. Y esto decía justamente Quinteros en esa previsión de cualquier momento ser tomado en cuenta. Bueno, en líneas generales hemos trabajado lo que venimos haciendo con el profesor Farías, con el cuerpo técnico. Estamos llevando a cabo mucho las líneas generales defensivas, ataques, golpeos a puerta también. Al final creo que es un trabajo cooperativo. No nos centramos solamente en una línea, sino en varias líneas generales. Estamos centrando nuestro trabajo en lo que queremos hacer, en lo que queremos luchar. Y no da igual que sea Colombia, da igual que sea quien sea. Al final vamos a trabajar y a luchar por los objetivos. Esas son las principales novedades que les contamos en directo desde Guarina con esta práctica dominical. Ya se han incorporado los legionarios Carlos Emilio Lampes, Marcelo Martins, este último que se retiró con una molestia de la práctica dominical. Y ojo con este dato, Pablo, segundo día en el cual Alejandro Chumacero no trabaja con regularidad. Él tiene una labor diferenciada y quizás esto permita anticipar que no va a ser tomado en cuenta el jueves, pero sí va a ser una de las posibilidades que tenga Bolivia ante Uruguay y Argentina en días próximos. Ramiro, ¿qué se maneja allá en Guarina? ¿Qué dice el profesor Farías? ¿Ya se puede adelantar el onceno titular de la selección boliviana? Con bastante reserva y es natural, Pablo, se cumplen todos estos entrenamientos, pero las indagaciones que hemos realizado nos permiten anticipar que Carlos Lampes va en la portería. En defensa estará Diego Dejarano junto a Luis Aquim, Adrián Jusino y José Sagredo. El único hombre de contención en medio terreno será Fernando Saucedo. Lo estará acompañando en la creación Erevin Saavedra, Juan Carlos Arce y Roberto Carlos Fernández. Adelante Marcelo Martins y Rodrigo Romallo. Es el 11 que prácticamente se va a confirmar en las siguientes horas, ya cuando se estén finalizando.